Dice que tu esquina agarró, da el viento, da el ronca viento. Dice que tu esquina agarró, da el viento, dice que tu esquina agarró, da el viento. La ronca viento, pero tu sabes prima conmí, da el viento, pero tu sabes prima conmí, da el viento. Y no hay las razones, como yo te cambié la guanita de las razones, no te cambié la calle, yo vengo a mi amore. No te cambié la guanita de las razones, no te cambié la guanita de las razones, no te cambié la guanita de las razones. No te cambié la guanita de las razones, no te cambié la guanita de las razones, no te cambié la guanita de las razones. No te cambié la guanita de las razones. No te cambié la guanita de las razones. De rato con la luna, cante de esencia Cante de esencia De rato con la luna, cante de esencia De rato con la luna, cante de esencia Cante de esencia Y tú me la ha cambiado, cante de esencia Y tú me la ha cambiado, cante de esencia Y del carasole Como yo me cante, no me cante, carasole No déjame la calle prometa venir a morir No déjame la calle No déjame la calle No déjame la calle Que nunca muere, que tiene este cariño Que nunca muere Que nunca muere Si te cajas puñales que no me muere Si te cajas puñales que no me muere Y no te cajas puñales que no me muere Y no te cajas puñales que no me muere ¡Muy bien, muy bien!